En este cuaderno que me regalaron en Amsterdam voy escribiendo poemitas en blanco, color blanco y casi siempre son poemas eróticos y ya que estamos aquí en Intimidad voy a leer algún poema erótico ¿Qué alegría tengo de ti? Amor del que yo nací Amor del que fui brotado reverdecido en tus ramos Amor, si en ti florecí si en tu huerto fui armado tu pezón temía por mí destiló un sueño sagrado ya no me siento morir si no es en tu sexo alado húmedo bosque entregado en el que me consumí Abre la fuente tu amado viene a arder en tu jardín ¿Qué alegría tengo de ti? Amor del que yo nací Amén Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!